Tras conocerse el caso del abuso con una menor de 12 años de edad en la vía hacia la vereda en las Liscas al salir del aula de clase y dirigirse hacia su vivienda, por parte de la Asociación de Rectores se rechazan estos actos y se pide mayor acompañamiento de los padres de familia con los menores. Es una responsabilidad del padre de familia haber entregado a su hija este establecimiento educativo y haberla nuevamente recogido a la hora de la salida. La verdad es que es un llamado de atención para los padres de familia porque ellos son los que directamente inciden y son los que la primera escuela está en la casa, en el hogar. Y a ellos es el 100% de la responsabilidad frente a los temas de acceso y permanencia de los establecimientos educativos en el tema de educación. Nosotros tenemos unos protocolos dentro del establecimiento educativo, sobre todo en el tema de restricción para que los niños no salgan de las escuelas y colegios, pero para afuera o a las afueras de los establecimientos educativos ya le corresponde a los padres de familia, acudientes o cuidadores la responsabilidad. Por parte de la personería también se hace un llamado a la ciudadanía para proteger los menores. Del abuso a menores es una problemática de todos, es una problemática de sociedad, Estado, es una problemática que nos compete absolutamente a todos. Entonces, pensamos bien, pues, uno de los frentes que hay que abordar es el tema del transporte escolar, es revisar si eso tiene algún tipo de injerencia en que estos riesgos ocurran. Pero tenga usted muy presente que no por el transporte escolar estamos minimizando de alguna manera el riesgo. Las personas que se inclinan por este tipo de delitos son personas que pueden estar en su casa, puede ser un familiar, un tío, un primo, puede ser su papá. Son conductas que básicamente son difíciles de minimizar el riesgo. Debemos tomar entre todos las medidas necesarias para proteger a nuestros niños. A su vez, el equipo periodístico del Canal Comunitario TV San Jorge intentó tener contacto con el bienestar familiar, pero se manifestó que no tenían autorización para pronunciarse frente a este importante caso. Ante este hecho, que ha generado repudio en toda la comunidad, se espera que se haga justicia por parte de las autoridades competentes y se vele por la protección de los menores.